Voy a pasar una foto con estos huevos detrás, por favor. Es un saco de presentación con tus culiados. Por favor. Voy a salir con planes de baile en una foto. Ya tenemos una. En Loreto, volviendo para acá. Y ya, un planes de baile. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ya, chao. Para que termine la grabación. Pero nos importamos como bien. ¡Váyanse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!